Y ahora se han puesto de moda las modelos muy delgadas Bailarinas de esqueleto y bebés despreocupadas Pero yo lloré la vida, que es sin duda lo mejor Abrir los brazos a todos, cuidar y pedir amor ¡Vámonos! ¡Yeah! Yo soy Ana Grey, yo soy una BD Lo que valgo y lo que tengo, muchos quisieran tener No soy mujer fatal, soy la chica ideal Porque lo que tengo es mío, del principio hasta el final Lo mío es ofrecer mi arte y mi querer Porque siempre y a todas horas Soy artista y soy mujer Me visto con elegancia Me desnudo con malicia Mi mirada es del sueño Mis ojos una delicia Pero creo que en la vida Es sin duda lo mejor Abrir los brazos a todos Y dar y pedir amor Yo soy Ana Grey, yo soy una BD Lo que valgo y lo que tengo, muchos quisieran tener No soy mujer fatal, soy la chica ideal Porque lo que tengo es mío, del principio hasta el final Lo mío es ofrecer mi arte y mi querer Porque siempre y a todas horas Soy artista y soy mujer Ven a que nos vamos así suavecito ¡Yeah! ¡Uh! Para, para, gracias